Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Blanco Random Block Lo dejamos por aquí en el capítulo anterior y llegamos a nuestra, bueno nuestra no, a Ciudad de Esmalte, ¿vale? Con el siguiente equipo, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que tenemos, ¿vale? Tenemos a Conman, tenemos a Fran, a Geno y a Pedrix Petilil no, Petilil es prostituta de Meos, así que no cuenta para nada Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el capítulo de hoy? ¿Vale? Tenemos que conseguir nuestra segunda medalla de gimnasio, la medalla base Pero para ello, antes tendremos que enfrentarnos contra N N que tiene 3 Pokémon al nivel 13 Y diréis, ¿vale? Al nivel 13, pero hemos visto que tus Pokémon no están al nivel 13 Lo sé, me calenté dando caramelos raros en el capítulo anterior Y tanto Conman, Fran como Geno están al nivel 14 Así que bueno, vamos a utilizarlos al nivel 14, me da el nivel 13, un nivel por encima Pero bueno, a Pedrix sí que no lo vamos a utilizar en el combate contra N Por cierto, por cierto, por cierto, antes de cualquier cosa, antes de cualquier combate Quiero mirar un poco, ¿vale? Porque Conman sí que vi que tenía viento helado, creo que era Viento, hielo, nieve, polvo, ¿vale? 40 y 100 de precisión, ¿vale? Tiene venganza y tiene 55, vale Esto puede estar bien Fran tiene tornado, ataque rápido, ataque arena y... Y placaje, ¿vale? Quiero mirar un poco la habilidad de Conman, ¿vale? Manto nivel 2, sube la evasión durante alguna tormenta Vale, necesitamos granizo, ok Y Geno tiene arañazo, golpes, furia, mordisco, sorpresa, vale Ok, pues este es el... ¿Eh? Ha recogido una Ultra Ball, me parece Ha recibido el objeto Ultra Ball de Geno Mira, lo de Geno va bien, la habilidad de Geno va bien Más que nada para conseguir objetos y conseguir pociones ya nos coronamos, ¿vale? Eh, creo que curamos en el capítulo anterior Pero bueno, voy a curar por si acaso Por si no hay algún PP o algo Creo que lo acabamos de mirar ahora Pero no me acuerdo Así que nada, vamos a curarlos Y vamos a meternos contra N Entonces, luego de N Vendría el combate para la segunda medida de gimnasio Contra Aloe, ¿vale? El level cap de esta entrenadora es nivel 20 Por lo tanto Eh, habrá que hacerle alguna subidita a los Pokémones Eh... Y tiene dos Pokémon Habrá que escoger dos, ¿vale? Yo creo que uno va a ser Luxio sí o sí Lástima que Luxio no tenga la habilidad de Antidimidad Pero uno va a ser Luxio sí o sí Y el otro no sé si va a ser Kupcho o no sé quién Veremos Bueno, aquí tenemos a N, ¿vale? Eh... Yo quiero presenciar algo que nadie ha visto jamás La verdad revelada sobre los Pokémon encerrados en las Pokémon Los ideales de aquellos que se hacen llamar entrenadores Y un futuro donde los Pokémon puedan vivir en plenitud Seguro que compartes mi visión Eh... Sí, sí, sí Perfecto En ese caso déjame comprobar si puedes ayudarnos a mis amigos Y a mí a hacer realidad ese sueño Vale, pues combate contra Entrenador N Tiene tres Pokémon Vamos a ver qué nos saca en el Random Block N Así que vamos al lío Ledyva Vale, Ledyva va bien Ledyva va bien Ledyva me va muy bien, de hecho Eh... Kornman no debería tener problema Eh... Vale, lucha Eh... Vamos a tirar un viento hielo ¿Qué ha causado? No, no, no No he leído bien Iba a usar Supersónico y lo he evitado, creo Anda, viento de hielo Baja la velocidad No sabía Pues nieve polvo Nieve polvo, perfecto Vale, Ledyva pa'l lobby Ok, grande Kornman No he mirado a qué nivel evoluciona Pero yo creo que Eh... Puede ser buena evolución, ¿no? El... El... El de estos No sé, no sé Ojo, un Timbor No sé cómo... Cómo se llama el... Beatrix Es decir, no sé cómo se llama La evolución de... De Kupchop Beatrix Se llama Beatrix Vale, Timbor Timbor es un Pokémon que en teoría Sí que tiene en el... En el juego original Es como el más fuerte Bueno, el más fuerte no Porque son todos del mismo nivel Pero de los más top que tiene Tornado One shot No Eh... Malicioso me baja... Malicioso es el que me baja El ataque o la defensa La defensa Vale Eh... Otro Tornado Son muy rápidos O sea, Pidgey... No Geno Nuestro... Nuestro Miato es el Pokémon más rápido que tenemos Poco energía, vale Otro Tornado Y nos lo... Nos lo ventilamos fácil Así que nada Ni tan mal Yo creo que incluso siendo nivel 13 Lo hubiésemos sacado adelante Lo que pasa es que tuve la calentada En el capítulo anterior De dar caramelos raros Por un tubo Y... Y... Y se me fue Se me fue Se me fue la olla Pero bueno Eh... Vale Y hipopotas Tipo... Eh... Tierra Vale Quiero ver El tipo hielo Era eficaz Contra tierra O contra roca Porque ya nos ventiló A... 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 Al Arbitar Vale En el segundo capítulo Que era En el segundo capítulo Creo que fue Que fue Cheren Vale Nos ventiló a Arbitar Pero no sé si el tipo hielo Es eficaz contra tierra O es eficaz contra roca Entonces Eh... Hielo, hielo, hielo Por dos a lucha Hielo por dos a lucha Ah no Recibe por dos de lucha Aquí espérate Que estoy mirando mal La tabla de tipos Joder Voy a encontrar una tabla de tipos Que esté bien explicado Vale Eh... Hielo Tiene ventaja Enseguido No estoy encontrando una buena tabla Era esta la que usé Vale Hielo Eh... Por dos a dragón Por dos a planta Por dos a tierra Y por dos a volador Por lo tanto Hay popotas Si cambiamos Vale Hipopotas es tierra No es roca Si mal no recuerdo Hipopotas no es tierra Es roca Eh... Con vientos hielos Y nieve polvo Y cosas por el estilo Deberíamos hacerle pupita Vale Eh... Vale Viento hielo Somos más rápidos Vale Sí, perfecto Viento hielo Debería ser súper eficaz Y tan eficaz De locos Me mola que viento hielo Le... Bostezo Vale Me mola que viento hielo Le baje la velocidad Eso está bien Eh... Nive polvo Y pan lobby Vale, perfecto Pues... Pues... Combate bastante Bastante encarrilado La verdad Vamos a dar carámelos raros ¿Vale? Vamos a subir los Pokémon Al nivel 17 Más o menos Porque ya que el level cap De... De nuestra líder de gimnasio ¿Vale? Es nivel 20 Al menos para enfrentarnos A los secuaces Que sea nivel 17 Por ahí ¿Vale? Ok Pues combate contra N Finalizado Eh... Con los amigos que tengo ahora No puedo salvar a todos los Pokémon No puedo descifrar la fórmula Para cambiar el mundo Necesito más poder Uno capaz de disuadir A cualquiera Perfecto Ok Pues se va N Eh... Ya sé de dónde puedo obtener La fuerza que necesito De Reshiram El Pokémon legendario Que ayudó al gran héroe A construir la región de Teselia Me convertiré en un héroe Y también en tu amigo Perfecto Vale Vamos a ir a curarnos Vamos a dar carámelos raros ¿Vale? Para levelear un poco al equipo Y nos vamos a por la segunda medalla de gimnasio La medalla base Creo que se llama Esta chica en teoría Es entrenadora experta en tipo normal Si mal no recuerdo Eh... Aquí obviamente va a estar todo randomizado Pero me suena que es experta en tipo normal Aloe Creo que se llama la entrenadora ¿Verdad? Eh... Vale, perfecto Vale Muy bien Esperamos volver a verte Y vamos a dar carámelos raros Al menos hasta el nivel 17 De momento De momento hasta el nivel 17 Entonces usamos carámelos raros En Kahneman 15 Vale 16 Y 17 Ok Quiere aprender Movimiento Golpes Furia Pero Kahneman ya con lo que Quiere sustituir Que tiene aparte de Golpes Furia Golpes Furia Por... Igual venganza Es que venganza tampoco es un ataque Que yo quiero que vaya a usar Realmente en el lo que Así que No creo que sea un ataque Que vaya a usar Así que nada Eh... Vale Frank al 15 Al 16 Y al 17 E igual con Geno Quiere aprender Movimiento Remolino Remolino es para que cambie El Pokémon ¿Verdad? Igual es Remolino Así que me puede ir bien ¿Eh? Depende de cómo ¿Vale? Se lleva objetivo Que es cambiado por otro Pokémon Si es un Pokémon salvaje Acaba el combate Igual Remolino Vale Ataque rápido es 40 Y... Y... Y Placaje No Y Placaje es 50 Mira me voy a quedar con ataque rápido Voy a quitar Placaje Y me voy a quedar con Remolino Porque Puede... Puede llegar a ser interesante ¿Vale? Vale Geno 15 Lo bueno de Geno De Persian Es que Persian Creo que aprende Bastantes movimientos Rollo... Eh... Creo que puede aprender Rayo Puede aprender movimientos De diferentes tipos Así que... En ese caso Podría ir bien Si tenemos las MTs Chirrido Eh... No quiero Chirrido Ah... Reduce mucho la defensa del objetivo Igual le quito Golpes Furia Golpes Furia Es 18 Eh... Y Arañazo Vale Le voy a quitar Golpes Furia Le voy a quitar Golpes Furia Pues que realmente Golpes Furia Tampoco me va a servir de mucho Y... Yo creo que Chirrido Igual podemos Sacarle algo Vale Los Pokémon a nivel 17 Vamos a empezar siempre Con... Con Luxio ¿Por qué? Porque es segunda fase Y me da... Y me da más... Más seguridad ¿Vale? Así que nada Vamos a ir para el gimnasio Para el gimnasio de la... De la líder De Aloe Y vamos a intentar sacar Esa segunda medalla ¿Vale? Tenemos que pensar Con qué dos Pokémon abrimos Yo creo que va a ser Eh... Luxio Cupcho ¿Eh? Yo creo que va a ser Luxio Cupcho ¿Eh? Si soy sincero Eh... Vale Cada vez que miro este excreto Me quedo absolutamente fascinado Es un dragonite Encantado Soy Vero Eh... Conservadora junto del museo Ya que estás aquí Imagino que querrás una visita guiada ¿Verdad? Eh... No, la verdad es que no Este excreto pertenece a un Pokémon De tipo dragón Probablemente sorprendió Algún tipo de accidente Durante un vuelo migratorio Y quedó fosilizado Eso es un armado Esta es una piedra fantástica Un meteorito Nada menos Alberga una energía cósmica desconocida A ver... Eso es para... Para Deoxys O si esta no es más que una roca muy antigua Este es el orbe Lo encontramos cerca del desierto No parece tener nada especial Aparte de su antigüedad Pero la tenemos expuesta Porque es muy bonita Este es el orbe negro Para los legendarios Puede ser, ¿no? Por aquí se va al gimnasio Pokémon Ahí dentro encontrarás A una líder de gimnasio Que es tan fuerte como guapa Se llama Aloe Y por cierto Es mi esposa Vale, muy bien Eh... Maravitupendo Me va a dar un agua fresca ¿Verdad? Este men Creo que me dan aguas frescas En todos los gimnasios que entro Al fondo del museo está el gimnasio Donde aguardan a nuevos rivales Hay un ambiente especial Por cierto Toma esto Vale Mientras me den aguas frescas En cada gimnasio De momento Al inicio va bastante bien Porque son 50 PS Es que... Ni tan mal Pero... Pero veremos Vale Tenemos el bosque azulejo También para capturar Pero yo creo que lo dejaremos Ya para el siguiente... Espérate, espérate ¿Qué me ha dicho? Me ha dicho algo de los libros Porque este gimnasio Va relacionado con los libros Aquí se lo encontrarás Y para que lo sepas Déjame ver el Pokémon tipo normal Son muy vulnerables Son los tipos luchas Cerca de aquí en el bosque azulejo Vale, muy bien Y te diré algo más Sobre este gimnasio Tendrás que resolver Todos los acerticos ocultos En los libros Para poder avanzar Para tu información El primer libro es Hola Pokémon Si no sabes de dónde encontrar Un libro Pregunta a todo el que veas Vale Aquí combate obligatorio Ok, vale Combate contra el primer Entrenador del gimnasio Vamos a ver Qué Pokémones nos saca Vamos a ver Qué Pokémones nos saca Y a ver qué tal Lo que decía En el bosque azulejo Vale Podemos capturar Pero lo dejaremos Para el capítulo siguiente ¿Vale? Hut-Hut Vale, Hut-Hut Perfecto Hut-Hut versus Luxio Perfecto Nivel 17 Ojo, eh Ya empieza a complicarse Un poquito la cosa Sé que el level cap Del siguiente líder de gimnasio Es nivel 23 O sea, creo que hay como Una subida bastante interesante Del primero al segundo Bueno, de hecho Los líderes de gimnasio Tienen bastante nivel En este juego parece ser, eh Porque para que sea El primer líder de gimnasio El level cap sea nivel 14 Ojo, eh Ojo, eh Vale, me va a decir algo Para empezar Te recomiendo el libro Hola Pokémon La sección de libros infantiles Está junto a la entrada Vale, junto a la entrada Por lo tanto De ser uno de estos Epa Sextión infantil ¿Quieres leer el libro Los Pokémon y los... No, no era este No era este Es Hola Pokémon El que me tengo que leer Vale Es este Será este Sextión infantil ¿Quieres leer el libro Hola Pokémon? Sí, un cuento infantil Sobre la primera vida Que el niño conoce un Pokémon Es pequeño de color marrón Vale, muy bien Hay una nota en el libro Tú que entrenas Pokémon Soy a lo del líder de gimnasio Y cuatro notas con acerticos Escondidas en estas bibliotecas Si logras absorberlos todos Te conducirán a mí Ahí va el primero Entraste en el gimnasio Combatiendo ¿Recuerdas contra qué Pokémon? Una pista Estantería en la fila central Ala a buscar Hostia, claro Pero Estantería en la fila central Esta no será Se comunica muy bien La cola, vale Ah, pues sí Sí que es Hay una nota en la última página Este primer acertico Era muy sencillo ¿Verdad? Pues ahí va el segundo Su fuego interno Nunca deja de arder Expulsa humo Y echa a correr Dime de qué libro Se trata una pista Puede que alguien Lo esté leyendo Alguien lo esté leyendo Por lo tanto Ha de ser O Ha de ser Una de estas dos personitas ¿No? Vale, pues A ver tú Has encontrado una segunda nota Y ahora buscas un libro ¿Y qué pone en esa nota? Su fuego interior Nunca deja de arder Expulsa humo Y echa a correr Yo ahora mismo estoy leyendo Un libro sobre los Tepic ¿Será este el que buscas? Jeje, lástima El libro que estoy leyendo Yo dice Exhala fuego por la nariz Y solo humo Cuando está agotado No dice nada Que expulse humo Y echa a correr A lo mejor la respuesta A la nota No es un ser vivo Jejeje Ah, pues no es combate Pues será contra ti, ¿no? Ya veo Uy, has encontrado una nota Y has venido a por este libro ¿Y qué pone en esa nota? Su fuego interior Nunca deja de arder Expulsa humo Y echa a correr El libro que estoy leyendo Estituyó la estructura de motores ¿Tendrá este libro La respuesta correcta? Sí Oh, respuesta correcta Su fuego interior Nunca deja de arder Expulsa humo Y echa a correr Está claro que se refiere A un motor Bien, te dejo el libro Para que lo leas Pero antes Te agradecería que me lloras En mi investigación Combatiendo conmigo Vale, pues combate Combatito Vamos a ver Un Pokémon Científica Cindy Eh... Kabuto Kabuto, Kabuto, Kabuto Kabuto, Kabuto Kabuto, Kabuto, Kabuto Kabuto ¿Tiene el tipo agua? Kabuto tiene el tipo agua Y ahora lo consigue con Kabuto Pues voy a mirarlo Voy a mirarlo Voy a mirarlo Voy a mirarlo Kabuto Si lo escribo bien Kabuto Eh... Roca, agua Vale Eh... Es roca, agua Mmm... 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 Vale Pone que es débil eléctrico Por lo tanto Aunque tenga roca No creo que... Vaya problema, ¿no? Defensa equis ¿Pero dónde vas tú con defensa equis? Chispa Aunque sea roca, agua Es eficaz Vale, es un por dos Vale, perfecto Pues Kabuto Para el lobby Encima va como anillo al dedo Este Pokémon Este Pokémon Porque realmente Estás en un... En un... ¿Cómo se llama esto? En un museo Quiere aprender movimiento mordisco Sí, 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 sí Olvida de otro movimiento antiguo Vale, le vamos a quitar Igual le quitamos placaje Pero placaje puede ser... Eh... Neutro 50-60 Malicioso Intimida Para bajar su defensa Va a quitar malicioso Vale Aprendimos mordisco Perfecto Eh... Has ganado científica Cindy Ok, supera todo lo conocido Vale, perfecto Eh... Vale Cuando termines de leer un libro Vuelvo a ponerlo en la estantería A ver la siguiente pista Sección de sociedad ¿Quieres leer el libro de estructura de motores? Sí, un libro que habla sobre motores Una serie de explosiones internas Que da la fuerza motora Vale, muy bien Quiero ver la nota Y una nota en la solapa Felicidades por haberme encontrado Está claro que quieres desafiarme Pero deberás resolver el tercer acercito A fuego lento Lo cocerás Verás que rico y dulce Está una pista Busca el libro Que está cerca de la entrada Cerca de la entrada Cerca de la entrada Ha de ser aquí ¿No? Sección infantil ¿Quieres leer el libro Los Pokémon y los dulces? Supongo Discribir la elevación de un dulce A base de valla Fuego lento Vale, muy bien El dulce está cuestión de llamar Pococho Vale, muy bien Y una nota en la contraportada Has logrado llegar hasta aquí Sin atascarte En ningún acercito Pues ahí va el último Si empiezo en esta estantería Y voy dos al fondo Una a la izquierda Y dos para atrás Una a la derecha Y una al fondo Donde estoy Una pista Usa tu propio ingenio Ha de ser esta O sea, ha de ser esta estantería Por narices Así que has resuelto el último acercito Y te has conducido hasta a mí Muy bien Te voy a formular una pregunta más ¿Podrás vencerme en combate Y avanzar a la siesta Donde aguarda la ley de la gimnasia? Sí, claro Eh, correcto Adelante Pues aspirante Vale, esta Creo que tiene más de un Pokémon Tiene como tres Creo Vamos a ver Effective y Wonder Tiene tres Pero creo que son de menor nivel Escolarizarve Cherubi Vale, no debería haber problema Un Cherubi Nivel 15 Vamos a sacar a Kupcho Vamos a sacar a Kupcho Vamos a sacar a Kupcho Kupcho Kodman Adelante Mete un Viento y Hielo O algo por el estilo Sacas dos niveles Me mola este Pokémon Es gracioso Eh Eh, Viento y Hielo Vale, es más rápido Yo creo que lo one shotea Vale, perfecto Eh, 109 Pedrix ha ganado 103 puntos De experiencia Eslugma Ojo, eslugma No tengo ningún Pokémon De tipo agua Vamos a sacar a Pedrix El que le meta chispas Pedrix con chispas Mira, eh Nuestro Miaoza Ha vuelto a pillar un objeto Por cierto Ahora miraremos Que es Eslugma 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 Nivel 15 Chispa Espero no quema No me quema No tiene cuerpo O llama Ni nada por el estilo Armadura Frágil La defensa de eslugma El enemigo ha bajado Perfecto Pero sube La velocidad Vale Ascuas No me quemes No me hagas mucha pupa Vale, perfecto Eh, chispa Vale, seguimos siendo más rápidos Aunque se haya subido la velocidad Así que eslugma Para el lobby Nivel 15 Ok, perfecto Siguiente 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 que nos saca Eh, horsey Horsy Horsy mantenemos Horsy mantenemos Sinceramente O sea, le metemos una chispa Y bastante bien, eh Bastante bien Chispa 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 De momento Sin problemas Veremos lo que nos saca la líder, eh También te digo Eh, 222 puntos Vale, subí al nivel 19 Perfecto Subí al nivel 19 Ok Eh, has ganado Escolar y Zarbe Vaya, he perdido Pero te doy las gracias Las gracias por pegarte Tremenda paliza ¿Será por eso? Veremos Eh, vale Estás a un paso de enfrentarte A la líder de gimnasio Aquí tienes el último libro Vamos, léelo Vale Sección de Pokémon ¿Quieres leer el libro La biología de los Tepic? Un libro que habla sobre los Tepic Expulsan llamas del interior Del cuerpo Y también por los orificios nasales Si están agotados Solo saldrá humo Vale, la notita Hay una carta dentro del libro Felicidades por tu progreso No solo tienes fuerza Sino también voluntad Será un placer combatir contigo 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 No sé hablar Contigo Iba a decir Eh Vale Escaleras que me llevan A donde está Aloe Vale Vamos a ir a curarnos Y vamos a utilizar Solo dos Pokémon ¿Vale? Vamos a utilizar Solo dos Pokémones Que van a ser Cupcho Y Y Luxio Vale ¿Vale? Cupcho Y Luxio Los otros Los vamos a dejar en la caja Eh Ok Vamos a mover PC de alguien Acceder Acceder a un sistema De acceder a un sistema De acceder a un movimiento Pokémon Mover Pokémon Vale Eh Vale Esta es la caja De los muertos Que no cuenta Y equipo Vale Eh Pichi Aquí Meowth Aquí Y Petilin Lo dejamos abajo Rollo Es la prosti Vale Cupcho y Luxio Yo confío en estos En estos A ver Voy a revisar Que tenga solo dos Pokémon Yo creo que sí Eh Guía de Pokémon Vale Aloe Tiene uno al nivel 18 Y uno al nivel 19 Vamos a subir los dos al El 18 y al 20 Perdón Vamos a subir los dos al 20 ¿Vale? Vamos a dar caramelos Vale Dame unos segundos O no Los vamos a mantener al 19 Porque tengo dudas De si La medalla Claro Es que yo creo que Si los tengo al 20 Igual me hacen la de No me hacen caso Porque creo que la medalla De 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 gimnasio ¿Vale? La primera Me da La O sea Me hacen caso los Pokémon Hasta el nivel 20 No sé si 20 incluido Vamos con los dos al 19 Yo creo que sí O sea Están bastante bien Yo creo Los dos al 19 Eh Cupcho Y Luxio ¿Vale? Luxio Vale, sí Yo creo que voy a abrir Con estos dos, eh Voy a abrir con estos dos Y vamos a ver Que Pokémon nos saca Lo Me da miedo Su segundo Pokémon Sobre todo Que es el del nivel 20 Pero bueno Vamos al lío Vale Pues líder de gimnasio Por aquí Está guapo, ¿no? La biblioteca Está guapa ahí Vale Pues vamos al lío Vamos a enfrentarnos Contra ella Vamos a ver qué tal Adelante La conservadora del museo Y líder del gimnasio De Ciudad Esmalte No es ni más Ni menos Que yo misma Bueno, vamos a analizar Bueno, vamos a analizar a fondo La forma de combatir De tu equipo Pokémon Al que has entrenado Con tanto mimo Vale Pues combate Contra líder De gimnasio Aloe Vamos a por esa segunda medalla Vamos a ver Qué nos saca Vamos a ver qué nos saca Así que al lío Eh Luxio Luxio contra Luxio Estupendo Luxio contra Luxio Vale El miedo más fuerte Mordisco Carga Vale Suela de defensa especial Carga energía Y el ataque ¿No? Bueno, el siguiente ataque de eléctrico Me debería hacer pupa Ahora comprobaremos si tienes Lo que hay que tener No le he dado vallas No sé si tenía vallas Mordisco Ha retrocedido Perfecto Tendrá pociones Seguramente Esta tía Vale Ha retrocedido Perfecto Super poción Vale Ha gastado la poción Mordisco Vale Seguimos siendo más rápido Retrocede Ha retrocedido Ay Cómo me gusta Que con mordisco Retroceda Pero qué es esto Ay Espectacular Golpe crítico No me ha hecho ni media O sea Ha retrocedido Todos los mordiscos Que le he metido O sea Espectacular El mordisco retroceder Enviará a Brelum Vale Vamos a sacar a Kupcho El mordisco retroceder De 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 Este lo que Está siendo una burrada Me está salvando De muchas cosas ¿Eh? Brelum Vale Pues Eh Kornman Kornman Igual con el tipo Lucha Viento Viento hielo Placaje Ostia Tremendoso papo Me ha pegado Me baja la velocidad Voy a cambiar Voy a cambiar Voy a cambiar Si no me mata Kornman Me mata Kornman Pedrix Y mordiscos Placaje Cuanto me quita Un placaje De este tío Es una burrada Ostia Tenía una vallaranja Se la podía haber dado Tengo un agua fresca Voy a meterle agua fresca A Pedrix Es una burrada Lo que me quita Pero como me quita Mordisco retroceder Ostia Que no le quita nada Ha retrocedido Igual no era la mejor opción Sacar a Pedrix Igual voy a tener Que sacrificar A Pedrix Igual tendría que haber Mantenido a Kornman Y haberle metido Otro viento hielo Porque podríamos Haber sido más rápidos A ver quiero mirar una cosa Hubiésemos sido más rápidos Vale Pedrix Es más rápido Que ese Vrelum Entonces Datos 29 velocidad 23 Ostia no lo sé Igual Y Ostia puta Vaya cantada Eh Hay que sacrificarlo Placaje Pero vaya Vaya sopapos Me mete con placaje Tío Oye Está siendo Un loque Muy muy jarto Está siendo muy jarto Vale La cosa es Nieve polvo En teoría No falla Vale Somos más rápidos Vale Pues sí que lo hubiese matado O sea Hemos perdido a Luxio Por hacer Imbécil Paralizador Vale Vale pues tenemos Siete vidas ¿No? Siete vidas Vale perfecto Codman 1017 Me has dejado sin palabras A ver cuál es el Pokémon Capturamos en el siguiente capítulo También te digo Tienes un estilo fascinante Y exquisito Te entrego la medalla base Con orgullo Te la has ganado Eh Ole ole Como entrenas Guau 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 Bueno pues Vamos bien O sea Yo creo que es el loque Que más complicado Me está siendo Al menos durante el proceso Pablo ha recibido la medalla base De manos de aloe Ahora que tienes dos medallas Cualquier Pokémon de nivel 30 O inferior Te obedecerá sin chistar Y también te voy a dar esta MT Que es Represalia Vale Pon la puesta MT67 En el bolsillo MTMO Con represalia Puedes vengar a tus amigos La potencia de tu equipo Pokémon Aumentará si alguno de ellos Ha sido debilitado En el turno anterior Si eliges bien el momento Podrás vencer incluso A los rivales más fuertes Vale Capítulo largo Oye Eh Gareño ven deprisa Unos tipos que dicen Ser del equipo plasma Se quieren llevar un hueso Vale Eh ¿Cómo se van a llevar Un jamón? Paula Tú te vienes conmigo Vale Pero me dejas guardar Antes de ir Vale Pues Lo vamos a dejar por aquí Chicos Vale Eh Hasta aquí El capítulo De hoy Nos hemos empezado Contra N Hemos conseguido Nuestra segunda medalla de gimnasio Hemos perdido una vida Y hemos perdido a Luxio Vale Eh Que jode bastante Jode Pero no jode Jode Uno Porque es Luxio Y podría haber sido un Lux Que hubiese estado muy Pero que muy bien Pero La habilidad de Luxio Como tal Si hubiese sido intimidar E intimidación Me hubiese jodido más Pero igualmente me jode una barbaridad Así que nada Eso es todo Espero que os haya gustado el capítulo de hoy Dadle a me gusta Suscribiros Recordad darle a la campanita Para que os recuerde Cuando subo un nuevo vídeo Y nos vemos En la próxima Chao 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 Chao